¡Sí! 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 ¡Buenas peras, señor Yango Draco, para Virna de la Dayan! ¡Cojones de Aulia! ¡Malia se la glosa para no disturbaciones, per trompa no! ¡Alejandro Cipra! ¿Cipra? ¡Los tromos catrugaleros! ¿Catrugaleros? ¡Sí, catrugaleros! ¡Para mi pasión, Dolores! ¡Qué fácil! ¡Disforaciones! ¡Vamos a la playa! ¿A la playa? ¡Tequila! ¡Isforaciones a la playa! ¡Tequila áspero pácto! ¡No! ¡Tequíles, Jiménez, a la playa! ¡Jiménez! ¡Tequíles, Jiménez! ¡Tequílas, Andráes! ¡Pipra colación, pesetas, babbolero! ¿Pesetas, babbolero? ¡Bambolero! 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 ¡Báyla, bayla! ¡Báyla, bayla, dilación! ¡Sicó de los búlos! ¡Adiós! ¡Pesetas, siri dero! Me gusta pistoleiro Me gustas tú Me gusta helvetiana Me gusta autoriana Me gustas tú Me gustas Me gusta marihuana Me gustas tú Me gustas Me gusta Julio Iglesias Me gustas tú Me gusta Me gusta nofipiación a la Mallorca Cuando tus manos hayse tu pay you Me dicen en clandestino Me gusta Me gustas tú Me gustas tú